¡Muy bien! Este es muy grande para intimidarlo, pero tengo un plan. Primero, lanza fuego hacia esa soga. El candelabro cae, distrae al monstruo, corremos... ¡El elemento sorpresa! ¡Wow! ¿Lista? ¡Sí! Antes de entrar, ¿qué tan silenciosa eres para disparar un poco de fuego? ¿Ah, qué? En la escala del 1 al 100, ¿qué tan silenciosa eres para disparar un poco de fuego a una cuerda que está a 15 metros? En la escala del 1 al 100. Un 42. ¿42? Bueno, no sé. Nunca me he calificado. No, no, no. Está bien. Está bien. Solo disparale. ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo es un holograma. ¡Ah, lindo! Ah, ¿seguimos adelante? Sí, nomás tengo una pregunta. ¿Quién querría salir de problemas colocando un holograma? A no ser que esconda algo en este cuarto. ¡Ey! ¡Despierta! Estaba meditando. ¡Mira lo que me encontré! Una llave. ¿Tenemos que volver? No debemos, pero tenemos. ¡Vamos! Caminando en un calabozo Es la más grande caminata Volvemos a donde estábamos En el calabozo ¿Ves? No tomó mucho tiempo. Ahora toma el tesoro. Muy bien. No, esta es para algo más. Ah, bueno. Caminando en un calabozo Es la más grande caminata Volvemos a donde estábamos En un calabozo Cielos Este es aburrido Al menos camina rápido Aquí hay en la llave Dragones locos Toma mi lugar Toma mi lugar Toma mi lugar ¡Fuego alquilador! No, no Los sacudimos primero ¿Recuerdas? Quería que yo tomara su lugar Oh, mira ¡Ajá! Es otra llave Ahora volvamos al comienzo Sí, no me estoy divirtiendo ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, me tienes haciendo las cosas a tu modo Pero no me gusta hacerlas a tu modo ¿Es porque soy mala? ¿Qué? Para nada No, ah, no Ah, hey ¿Sabes qué? Hagámoslo a tu modo ¿En serio? Sí He actuado groseramente, mi lady Muy bien Ahí hay una puerta ¿Qué quieres hacer? Voy a quemarla Muy bien, sí Eso funcionó Ahora, ¿qué harás? ¡No! Uy, la lija En hecho, princesa Gracias, Finn ¡Puertas! ¡Quemar! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Qué mal! Hay una legión de esqueletos viscosos ¡Ah! ¿Cómo te defiendes? ¡Ah! ¡Fuego serpiente! ¡Los queman! ¡Sí! ¡Alimenten mis llamas, feos gusanos! ¡Ese es el poder de la destrucción! Ayúdame, pero no uses fuego porque tú sobre...